En el Hospital Universitario San José, falleció esta madrugada estudiante de la sede Gabriela Mistral del barrio El Hubo, que había sido ingresado con síntomas de intoxicación. El menor acudió a clases ayer en la jornada de la tarde, pero presentó vómito, por lo que las directivas decidieron enviarlo a su lugar de residencia. Una vez allí, la familia lo remitió a un centro asistencial, donde en horas de la madrugada dejó de existir. Hoy, cuando llego aquí a las 7 y cuarto a la mañana, 7 y cuarto a 7 y media, me encuentro con los papás con la noticia de que el niño había fallecido. El niño se llama Wilmer Ovidio Montenegro Montenegro. Él vive en Punta Larga, vive él, y nueve añitos tiene. Y según los papás, dice, pues que en el día de ayer a las 4 de la tarde lo llevaron para el Hospital del Norte. En el Hospital del Norte le hicieron su respectivo tratamiento y de ahí lo despacharon para pediatría el Susana López. Y a las, ¿qué le digo? Más o menos dicen los papás que a las 12, a mediodía, falleció el muchacho. ¿El niño llega a la institución normal ayer e ingirió algún alimento aquí en el colegio? Sí, el niño, según la profesora, dice que el niño llegó normalmente a las 11 y media. Inclusive, el niño estuvo aquí muy temprano. Ellos entran faltando un cuarto para la una, ya deben estar los salones. O sea, yo les he dicho que a las 12 y media deben estar aquí. Y el niño, según la profesora Alina Melenje, que es la profesora del grado 2.0.3, o sea, que el niño trabajó normal, normalmente no hubo ningún problema, nada se presentó. Y ya faltando como 10 para las 3, comienza con un vómito. Y él vomitó en el tarrito de basura, pues que ahí lo tenemos guardado en un caso de que algún requerimiento de pronto de la fiscalía o de alguien. Ahí está pues el tarro. Y la profesora llamó, ella ahorita que llega, pues dice que llamó a los papás durante media hora. Los papás del teléfono que tenemos aquí no contestaron el celular. Y lo mandamos, lo despachamos con los niños grandes de grado quinto para la casa. Entonces, llegó allá y allá, según nos dice el papá, los que estuvieron allá, pues en la casa, que él vomitó y después de haber vomitado, ya lo llevaron para el Hospital del Norte. Eso fue lo que... ¿Quién era Wilmer? Wilmer era un niño de 9 añitos, muy despierto. Él, el año pasado, estuvo en un programa con discapacidad por parte de la alcaldía, con la Fundación Universitaria de Popayán. Un niño bastante... despierto él, a pesar de su condición, pero no sabemos. Él estaba con Adriana, con Adrianita en la Fundación todo el año. Y este año también iba a entrar al mismo programa él, ya. Pero él era bastante despierto el niño. Tenía su problema, por eso él está en gradito segundo, no ha pasado. Hizo como... Hizo dos primeros y este era casi que el tercer segundo que viene haciendo. ¿Su vida académica transcurrió en este colegio? Sí, él está de transición aquí, le está. ¿Por qué la institución educativa, al ver que el niño presenta estos síntomas, no toma la decisión de llevarlo a un hospital o de prestarle... No hay una prestación de servicios de salud al interior, hay una falencia? Sí, aquí en nuestra escuela ni en la institución, pues no tenemos médico, no tenemos enfermera, no hay psicólogo, no tenemos nada. Solamente somos nosotros y lo primero que nosotros hacemos es llamar al padre de familia. Como este caso era un vómito, pues no creíamos que fuera a pasar todo esto, pues se lo llevó al niño con... Siempre despachamos con niños de mayor, de quinto y que los conocen a los muchachos para donde el papá. O a la casa directamente. Profesor, ¿qué edad entonces descartado dentro del colegio? ¿No estaba funcionando ni la tienda escolar, ni hay restaurante escolar hasta el momento? No hay restaurante escolar, no hay nada de eso, no hay tampoco la tienda escolar, el señor la cierra a las 11, la vuelve otra vez a abrir a las 12 y cuarto, más o menos, 12 y cuarto vuelve a abrir la tienda que están ingresando ya los niños de la jornada de la tarde y la vuelve él a cerrar la sierra para abrirla a las 3 de la tarde. De acuerdo a las versiones que usted pudo lograr con los padres del niño, ¿él qué logró consumir allá en su casa antes de venirse para el colegio? La mamá dice que a él le dio 500 pesos para venir y una ponimalta. Eso es lo que dice la mamá que le dio para él para venirse para acá, nada más. ¿Él se venía solo? Sí, él se venía solo y también él se va solo de aquí hasta allá, hasta Punta Larga. Como hay muchos niños que viven allá, o sea, allá en Punta Larga, ellos se van siempre en grupito por aquí, por detrás del polideportivo, que les queda cerca. Profe, ¿qué enseñanza deja esta situación? Pues para nosotros, pues mucha, ¿no? Bueno, primeramente, pues darle gracias a Dios, ¿cierto? Porque cada vez que nos pasa algo, pues uno aprende, ¿sí? A nuestra mamita, la Santísima Virgen, que él también hacía mucho por ella, él oraba bastante ahí en el salón, porque siempre nuestra primera estancia es orar ahí en el salón. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Pues que ojalá la administración municipal, pues se apropien y colocar aquí, pues, enfermeras o médicos, ¿no? Porque estas son instituciones, yo aquí tengo cerca de 500 niños, imagínense, solo de transición a quinto. ¿Es población vulnerable? Es población vulnerable, de estratos que escasamente llegan a uno, hay gente que no tiene SISBEN, no tienen servicio médico, ¿qué les digo? Hay más de 150 desplazados, aquí tenemos. Y los demás muchachos, pues, pertenecen a estratos 1 y 2. Para el funeral, ¿qué han dicho? Se estaba argumentando que no había recursos. Sí, se está argumentando que no había recursos. Nosotros estamos, vamos a reunirnos ahorita con profesores, para ver con los muchachos, a ver qué alcanzamos a recoger, y ellos están pidiendo que el seguro, pues, se apropie para poder agilizar lo que es el entierro del niño. Él pagó este año el seguro con positiva, y estamos mirando si ellos pagaron el año pasado con solidarios, pero de todas maneras el niño, pues, el niño estaba asegurado.